Muy buenos días, como digo Chudero, esta vez vamos a estar aquí hablando sobre una noticia más sobre el... Noticias del territorio venezolano Vamos a estar diciéndole que hubo 40 días sin luz en el corso No, mentira, solo aquí estamos diciendo eso para que me voy a salir más rápido de la historia Tercero, llego a la caja pero llego sin azúcar Vamos a estar por aquí, vamos a hacer para entrevistar a unas personas para ver que dicen ellos ¿Qué opinan sobre que no hay luz? Aquí vamos a entrevistar a un hombre que fue partícipe del apagón aquí en Venezuela Vamos a entrevistarlo para que opinan, que se le quemó y que opinan sobre el apagón y por qué... Si te ha hablado sobre el apagón y si piensan que son los yanquis o piensan que es propio Maduro que está causando estos apagón Bueno, yo opido que el apagón proviene de la misma casa Acá no podemos decir si son los yanquis o es Maduro Pero alguno tiene la responsabilidad de llevar el apagón O sea, todo el tiempo el apagón, el apagón y el apagón Y se acabó el apagón ¿Qué opinan ustedes sobre el apagón que sigue habiendo en Venezuela y se siguen quemando los alfactos electrónicos? Este, bueno, realmente es bastante perjudicial para nosotros Mi nevera, mi lavadora, mi cocina, todo se afecta, todo es bastante fuerte Aparte de eso pierden los niños colegios, no hay banco, no hay metro, no hay efectivo Realmente, bueno, esperamos una solución verdadera y eficaz Es la meca de la irreverencia ¿Será que el apagón afecta a la tercera edad también? Señor, ¿qué opina usted sobre el apagón que hubo aquí en Venezuela y que sigue habiendo y seguro seguirá habiendo? Yo opino respecto a lo siguiente Que uno tiene que andar apurado en la calle Lo golpean, lo empujan, lo roban, lo maltratan Y eso, ay no, a mí me da, me da miedo Me da miedo andar a buscar a la calle ¿Qué interna, cómo hace para...? Una de las cosas que me pasaron ayer Tuve que correr para agarrar una camioneta Tuve que subir mucho, subir mucho Por favor, señor Trump Le agradecemos, no quiero hacer eso Entonces usted está de acuerdo con Maduro que Trump es el culpable sobre el apagón Bueno, yo opino que mi compañero Trump no es posible Porque hablé con él ayer en una entrevista Que él me hizo ayer de Miami Y me dijo que él no tiene un acudor En Venezuela, el señor Maduro tiene que ser más distante Cuatro, set y rías a nuestro pueblo americano ¿Ok? Ok Bueno, pues, en Venezuela Un saludo para los deportistas Bye En conclusión, la gente de la calle pensó que los Yankees casi no fueron Y bueno, acá está el balance La balance está muy... O sea, que Maduro tiene algo psicológico que hace pensar a la gente que sí fue los Yankees Pero no sé O sea, ¿quién va a perder tiempo a quien ve venir a matar a Maduro de una vez y ya? Exacto Todo para que vean que esto sí es... Recombinación de cada cosa que uno hace en este video Pero que le haya gustado O sea, tú dándole el me gusta para decirnos fueron los Yankees Si das like, no fueron los Yankees Si das like, fueron los Yankees Y compartir este video Y comentar, puedes comentar también para ver qué opinas sobre eso Y aquí le vamos a dejar un video de Tito Horta Aquí el canal de Tito Horta Aquí un canal mío Y aquí un video mío Suscríbete Suscríbete Y dale like Suscríbete Y vamos a preguntar un poco más